Cuando vimos al presidente Luis Sabinader usar un Tesla, un vehículo 100% eléctrico, nos sentimos contentísimos en la Fundación Cuidemos el Planeta. Hemos realizado varios proyectos que tienen que ver con la movilidad y la contaminación. Por eso, lo vimos como una señal positiva, por ahí que íbamos, lo vamos a contaminar. Y sería interesante que en todas las instituciones, o en la mayoría de las instituciones, en vez de usar vehículos de 8 cilindros, usen vehículos eléctricos. Contaminamos menos el ambiente y aportamos mucho, aportamos mucho más para tener un planeta más sano.